Preguntas de Internet. A ver, Sanse Corralpaz pregunta que si para controlar la exposición te guías por el histograma igual que las diurnas. Bastante. Es decir, algo en la imagen tiene que ser el tono más claro. Entonces el histograma procuro derechearlo lo suficiente. Eso significa que la luz que yo he aportado está en su medida. Es decir, ha llenado los niveles de información de los tonos más claros, que es donde más información reside en la imagen. Y obviamente no tendré en la parte derecha un gran pico, porque es lo que yo estoy iluminando. Yo no ilumino todo el paisaje, no puedo. Entonces tengo información, pero suele ser una franja pequeñita. Pero sí, sí, aplico ese mismo método. Es como más libres de ruido salen las imágenes. Si tuviera que aclarar la foto, si después tengo que aplicar luminancia, tengo que aplicar exposición a la foto, es que me queda corto exponiendo. Y eso va a añadir más ruido que prolongar la exposición. Vale, hay tres más. José Luis Tur pregunta que las cámaras que suelen utilizar un dark frame para eliminación de ruido, ¿es igual de eficiente que hacerlo posteriormente y procesarlo con algún software? Por lo que yo sé, no. Es mucho más eficaz hacerlo desde la cámara. Optimiza mucho más la imagen, no elimina píxeles y el resultado es mucho más limpio. Hay que hacerlo desde la cámara. Es, ya sé, tedioso esperar media hora que procese una foto que ha tardado media hora en hacer. Digamos que la cámara hace como una foto en negro para comparar y eliminar aquel ruido de crominancia, pero es mucho más eficaz hacerlo así. Vale. Adamo Prieto Rodríguez pregunta, sin tener en cuenta los objetos muy lejanos donde no llega el flash, ¿qué prefieres iluminar? ¿Con flash o con linterna? Yo prefiero el flash porque la linterna es una cosa más que tengo que llevar. El flash me da mucha más versatilidad. Recuerdo algunas imágenes que estaba haciendo el paisaje y pasaban murciélagos bastante grandes muy cerca, en una laguna. Entonces, con una linterna, tú no puedes parar un murciélago, lo puedes pintar y no va a aparecer en la foto. Salvo que pase por el mismo sitio siempre y le das siempre el mismo sitio de la luz, que es imposible, no va a aparecer. Lo que sí puedo hacer es, cuando veo que viene un murciélago, disparar un flash a corta potencia y lo congelo y aparece en el cielo. Eso no puedo hacerlo con una linterna. Entonces, para mí, la versatilidad que me da el flash no lo consigue una linterna. Entonces, utilizo mucho más el flash que la linterna. Si puedo acercar el coche a la localización, me llevo la linterna por una cuestión de rapidez. Cuando tengo que iluminar un paisaje muy grande y está la luna y tengo esos 30 o 40 segundos hasta que se empiece a pepinar en la foto y se deforma, lo que hago es llevar un pedazo de linterna así de grande, que lo había visto en la foto, y aquello frío un huevo a un metro. Aquello da una luz enorme. Entonces, ¡boom! En dos vueltas has pintado un paisaje descomunal. No llegas a agotar esos 30 segundos que tienes. Pero prefiero el flash con diferencia. Estrella Cruzado Rodríguez pregunta que si puede usar el balance de blancos en auto, ¿cómo responde la cámara o siempre tienes que ponerlo manual? No es que tengas, porque si estás fotografiando en RAW, luego puedes ajustarlo. Es decir, a posteriori, en el procesado, puedes elegir el balance óptimo. Pero de esta forma nunca vas a entender el color. Lo vas a descubrir a posteriori. Es mejor hacerlo en modo manual, porque tú estás buscando un efecto concreto y te acostumbras a saber cómo obtenerlo. ¿Quiero el cielo frío? ¿Qué hago? Me meto en manual y le pongo 3200 Kelvin. Ya tengo el cielo frío. Y ahora quiero hacer luz blanca. Esta segunda parte es la que nos perdemos si lo hacemos siempre de la otra forma, en automático. ¿Quiero luz blanca? ¿Qué he hecho? Pues he hecho un balance frío. Si disparo el flash, va a salir frío también, porque el filtro está en la cámara. Tengo que tirar una luz cálida para que cuando se mezcle en cámara salga blanca. Pondré una capucha amarilla para obtener blanco con el azul del balance. Esto no lo entenderemos hasta que no trabajemos en modo manual. Nos limitará muchísimo. Entonces, mi recomendación es que se haga siempre en modo manual, aunque si no vais a aplicar esa luz artificial, lo podéis hacer después en el RAW y no pasa nada. La última. Luis Vijarano Ardura pregunta si sabe si hay mucha diferencia entre el ruido en un sensor CEMOS y en un CCD. Sí, sí la hay. Sí, muchísima. El sensor CCD se calienta muchísimo más que un sensor CEMOS. Entonces, con las cámaras, estas compactas de altas prestaciones, o como queréis llamarle, el CCD es un sensor que trabaja bastante caliente, se calienta mucho. Siempre que podáis, para las posiciones nocturnas, el CEMOS da mucho mejor resultado. Sí, por el tipo de construcción del sensor. Muy bien. Bueno, aquí tenéis los dos tipos de teleflash. El de la izquierda es el cerrado. Veis que es como una caja de plástico rectangular. Y la luz no se disipa, no sale de ahí. De forma que la célula fotosensible que va en el flash puede medir el valor de la luz. El otro es muy cómodo para viajar, porque es una lámina que se pliega todo. Pero, bueno, si no tengo estas cartulíñitas que me fabrico yo y que le cierro bajo, pues esa luz que rebota desde el teleflash hacia la célula, hacia abajo, va a impedir que pueda utilizar ese modo de exposición con precisión. Sin embargo, en cuanto sepa manejar el flash en el modo manual, ya os dije que era como un grifo. Media potencia, pum, me he pasado. Un cuarto, pum, todavía un poco, un octavo. Pum, ya lo tengo. Pues para esta distancia siempre ya un octavo la clavas. Tan fácil como eso. Ojo, que lo pone aquí, pero no lo he dicho, por si no se lee bien. El teleflash puede dañar la retina. Vuestra y de los animales. Que no es el primero que ha visto una cámara monté, la ha puesto al teleflash plena potencia, la ha pegado a un destello, y aquella se va ciegado, se golpea con todas las rocas que se encuentran por delante. Pues no ve. Entonces, mucha prudencia, porque un disparo occidental nos puede suceder. Uy, ¿esto cómo va? Pum, y vimos ahí. ¡Ah, qué ha pasado! No sé, has hecho un ciego hoy. Otras técnicas. Bueno, concentraos durante un momento en pensar que en realidad la fotografía nocturna tiene una carga creativa enorme. Vais a tener un lienzo en negro, vais a tener un cuadro en negro, en el cual pasando una varita, pasando algo mágico, que es el flash, que es la luz, van a empezar a aparecer cosas. Esto combinado con las posibilidades que nos da la fotografía digital, más las posibilidades que nos dan los softwares de retoque, tiene un potencial para el artista enorme. Yo se lo voy a hablar del fotógrafo, no del artista, es decir, voy a hablar de la fotografía, aunque toque un poco por encima lo que puede hacer un artista saliéndose de ahí. Por ejemplo, en las múltiples exposiciones. Hay cámaras que tienen un botoncito que te permiten exponer tres o cuatro veces en el mismo fotograma. Esto, bueno, está muy bien. Esto te permite captar un paisaje y en la misma foto cambiar un objetivo y hacer una luna muy grande. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy visual. O, pues no sé, fotografiar en el crepúsculo con una velocidad de aturación un poco rápida, con el cielo rojo, y luego hacer otra foto a la medianoche sin mover el encuadre, con estrellas girando en el cielo y superponer las dos. Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad. Otra posibilidad es, mientras estoy exponiendo, puedo ir rebajando con los filtros partes de la escena, o, como he dicho, poner un filtro para abrir las estrellas y obtener estrellas más anchas. O puedo realizar un timelapse. Puedo dejar la cámara quieta y cada tres segundos hacer una foto. Y cuando tengo ochocientas fotos, tengo ocho por tres veinticuatro, doscientos cuarenta segundos, cuatro minutos. Puedo acelerar esto como si hiciera un vídeo y voy a ver cómo las estrellas se mueven. Bueno, tengo muchísimas más posibilidades de las que pensaba. También existe una técnica que se llama la de compilar fotos. Puedo compilar fotos, puedo coger un montón de fotos del cielo y luego hay un software que desolapa solamente los cambios de luminosidad. Es decir, las estrellas. Si estáis fotografiando una roca y vais haciendo fotos del cielo, foto, 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 foto de, no sé, de un minuto cada foto, o de veinte segundos cada foto, de lo que os deje vuestra cámara cada foto, luego las ponéis juntas y el software lo compila. Y durante esas cinco horas que habéis estado haciendo esto, os va a hacer unas líneas de estrellas enormes y es una alternativa de retoque a lo que no se puede hacer con la fotografía ahora mismo digital porque sacaréis una cantidad de ruido enorme si os ponéis cinco horas. Pero si compiláis 60 imágenes de minutos juntas, sí que vais a tener unos giros enormes en el cielo, unas líneas enormes en el cielo. Este tipo de fotos se suelen hacer en JPG porque luego tiene que compilar tu ordenador 400 fotos o en un timelapse, o 600, o 1000 fotos. Si tenéis que procesar los RAWs, bueno, os podéis morir. Esto se suele hacer en JPG, que pesa menos, que el ordenador puede con ello, aunque ya os podéis ir a comer y a merendar y a dormir y vais a tener un resultado. Ahora sí tenéis que procesar los RAWs. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis tres motas en el sensor y se ven. Os toca abrir mil imágenes y clonar las tres motas del sensor. Una por una. Esto es morirse. O sea, hay que asegurarse de que salen decentes. Esto es un tipo de fotografía crepuscular, pero obviamente la escena no era así. Esta escena está expuesta a dos minutos. La magia de esto es que tú esas luces no las ves. Tú con la experiencia las adivinas. Notas que hay un colorcito en la roca que luego se va a exagerar mucho con la exposición larga. Pero es casi de noche, está oscuro. El cielo no es así. Es bastante oscuro. La verdad es que hay mucha magia en la fotografía nocturna y atrapa bastante. Pero aún hay propuestas más avanzadas. Pues ya os digo, solamente hay que pensar un poquito qué puedo hacer. Pues mira, como es una fotografía nocturna, puedo hacer varios enfoques. ¿No puedo? Claro que puedo. Vamos a poner un caso. Imaginaos que esto es una duna. Estamos en los arenales. Está por ahí cerquita. Y tenemos una duna. Y arriba de la duna está la azucena de mar. O una arenaria o una plantita dunar. Y las estrellas en el cielo. Bueno, voy a enfocar a medio metro. Enciendo la linterna. Enciendo la linterna, Luis. Luis me ayuda, pues si no es más difícil. Luis, enciendo la linterna. Enciendo la linterna, Luis. Enfoco la plantita. Está ahí, sí. Aplico la view con la lupa. ¿Está bien enfocada? Espera, sí, está bien enfocada. Vamos a empezar la foto. Apaga la linterna. Apaga la linterna. Empiezo la foto. Tira un flash con difusor. ¡Pam! Ya hemos iluminado la plantita. Enfoco a infinito. Y a esperar ocho minutos. ¿El resultado cuál va a ser? Planta enfocada. Cielo enfocado. Estoy muy cerca de la planta con un angular. La planta está enfocada porque dispara el flash. Luego enfoca a infinito. Para el resto de la exposición. Que es donde hay luz con las estrellas girando. Y tengo el cielo enfocado. ¿Puedo hacer esa foto de otra manera? No. Ni a F22 me va a llevar la profundidad de campo a ese resultado. Y sobre todo a F22 cuánto tiempo tengo que estar exponiendo. Calentaría el sensor y tendría un resultado muy diferente. Entonces, todo esto, cuando uno interioriza, ¿qué está haciendo? Vienen este tipo de técnicas. ¿Se ha entendido más o menos? Vamos a ver un ejemplo práctico. A ver si lo cogemos mejor todavía. Nos preguntan si se podría hacer con un 24 milímetros. Vamos a poner el caso que es el 24 macro este del que hablamos. Vamos a imaginar que la flor es así. Para que salga grande la flor, más o menos voy a estar aquí. A F22, infinito no me entra. Infinito está muy lejos. No podría. Entonces, enfoco a 30 centímetros, ilumino, enfoco a infinito y lo dejo para el resto. Y en la foto va a parecer que tengo una profundidad de campo bestial. Esto es solo un ejemplo de doble enfoque. Pero puedo hacer múltiple enfoque. Puedo ir variando y disparando y solamente aquello que recibe luz y está enfocado se ve. Lo demás es negro. Pues este es el concepto que cuando uno lo interioriza, le enseña cómo ampliar un poco las posibilidades. Vamos a hacer un ejemplo de... Hemos encontrado unas setas que crecen delante de una construcción típica asturiana. Es un chozo de estos. Tiene su nombre. Un teito creo que se llama. Y delante hay unas setas que han crecido ahí en una especie de jardín, haciendo un correo de brujas y tal. Ya me doy cuenta que ni a F22 saco yo las setas y la casa, porque la casa está muy detrás. ¿Qué hago? Bueno, enfoco las setas, ilumino las setas, enfoco la casa, ilumino la casa y como no hicieron ni estrellas ni nada, corto. Cuando acabo, pues corto. Al minuto que me ha llevado de iluminar aquello, corto la exposición. Enfoco las setas, disparo dos flashes, uno de cada lado de la cámara, uno más rabajadito que el otro, para crear un poquito de volumen y muy a ras de suelo. Enfoco la casa, ilumino la casa y corto la exposición. Ha pasado un coche y fijaos el tiempo que ha tardado muy poco. Tarda muy poquito tiempo en hacer esto. Spin, pam, enfoque y pum. Bueno, ya está. Si fotografiamos sujetos que se mueven, si fotografiamos animales, imaginaos que va a venir un ciervo a beber a este lago, que ya tenéis controlado, toda la noche viene el ciervo a beber al lago. Tenemos que tener en cuenta que si disparo el flash y el ciervo se va, el ciervo se transparentará con lo que haya detrás, si recibe luz. Entonces, este tipo de fotos hay que tener en cuenta que si no quiero que suceda, lo que haya detrás del sujeto que se va a mover y se va a ir, tiene que ser negro, tiene que ser una sombra. Es una ladera donde no dé la luz, una cueva o un fondo que no reciba luz. En este caso, como no hay luz detrás, sí que se va a ver el flash en el ciervo y no se va a traslucir lo que hay detrás. Es lo que sucedería, imaginaos que hay una cigüeña en un árbol. Y fotografiáis la cigüeña y tiráis un flash. Si no sois listos y tiráis el flash al principio, la cigüeña va a decir, oye, aquí me fríen, yo me voy, se va. ¿Qué pasa? Pues que el resto de exposición, las estrellas van a atravesar a la cigüeña. Porque la cigüeña ya no la está tapando el cielo. Y las estrellas siguen girando, siguen moviéndose y hay luz en el cielo. Va a suceder esto. Luego, además, podemos hacer paisajes nocturnos lloviendo o nevando. Y puedo hacer un montón de efectos con el flash, pero un montón. Desde disparar en estroboscópico, congelar la lluvia, y que parezca que está cayendo el diluvio universal y solo caían cuatro gotas. Hasta, bueno, miles de cosas. Teñir la lluvia de color, porque si ponéis un cabezal de color al flash y no alcanza los elementos del fondo de la escena, que lo tiráis lateral o con una cartucina tapando, limitando su ángulo de disparo, vais a teñir la lluvia de color. Podéis hacer un balance que queráis para hacer la lluvia blanca y el resto rojo, azul o como queráis. Bueno, cuánta cosa. Bueno, aquí hay una vaquita en un prado, un alcornoque y el cielo con estrellas. La vaca muy colaboradora se estuvo quitesita, más o menos. Movía la cabecita, pero bueno. Yo intentaba dispararle cuando tenía la cabeza otra vez en su sitio. Claro, yo creía que igual no estaba en su sitio, por eso se ve como si moviera un poquito la cabecita. Para fotografiar una tormenta nocturna, lo primero que hay que saber es que no todas las nocturnas se dejan fotografiar. Es decir, cuando te viene la lluvia de cara, con el viento racheado, no es tu día para hacer una tormenta nocturna. Vete a casa, duérmete, que no es el día. Ahora, cuando la tormenta viene de lejos, es con mucho aparato eléctrico, aquí no llueve, tú estás trabajando en seco. Bueno, hay tormentas que te dejan y que es fácil y otras tormentas, bueno, que empiezas a oler a chamusquina, te caen los rayos por ahí y dices, aquí morimos hoy. Entonces, la tormenta tiene que ser amable dentro de un orden. Ojo a los materiales basados en el carbono. Los pararrayos los hacen con carbono. Los golfistas se mueren en Estados Unidos. Le ha caído un rayo a un golfista, con lo grande que es el golf, es que lleva un palo de carbono. Y eso actúa como un pararrayos. Pues por eso se recomiendan materiales más inertes. Entonces, cuando uno está en una tormenta y lleva un tripo de carbono, pues lo entierra y ya volverá por él. O eso, se arriesga a que le caiga un rayo. Que también es la muerte muy digna para un fotógrafo. Oye, ¿para qué te caiga una teja aquí en la ciudad? Que yo me imagino la noticia de prensa, ¿no? Aventurero, después de 30 años viajando por el mundo, le cae una teja y lo atropella una moto. Qué pena, ¿no? Bueno, pues calzado con suelas de goma o, si vemos la cosa muy chunga, nos metemos en el coche. El coche, como está aislado, porque las ruedas son de goma, sí que hay un rayo, no nos va a afectar. Le caerá la cámara y el equipo, estaremos ahí llorando. ¡Ay, mi cámara! Tened en cuenta que los árboles grandes aislados atraen a los rayos, los grandes hitos atraen a los rayos en el paisaje. Son cosas elevadas y atraen el rayo. Las corrientes de aire propagan la electricidad. Están en una casa en ruinas por donde cobre el aire, pues atrae la electricidad. Tenemos más papeletas. Estos son nubes que se están formando en la isla del Hierro, con estas sabinas que se retuercen por efecto de los vientos del mar. Además, se agolpa la parte verde en una parte que es donde menos salinidad recibe. En la otra parte, pues no... está como seca, es retorcida. Y aquí, bueno, pues está esa magia, ¿no? De las nubes que tapan parte del cielo y dejan ver parte de las nubes en movimiento, de las estrellas, perdón, en movimiento. Está la polar, con lo cual hay partes que son puntitos y otras partes que son líneas girando. Entonces, si tenemos que hacer este tipo de fotos bajo la lluvia, lluvia aunque sea de niebla, de esta humedad que te viene y te mancha la lente, que sepáis que en una larga exposición podemos estar limpiando mientras exponemos. Tú puedes limpiar, dejarlo un minuto, volver a limpiar, dejar otro minuto y luego compensar. Si has estado mucho rato tapando y no entraba luz, pues tienes que compensar el tiempo que has estado limpiando en la exposición. Ya os digo que en cuanto entendéis qué estáis haciendo bien en la fotografía nocturna, que estáis pintando con tiempo, con luz, todo va a funcionar muy bien. Cuando paséis el pañito que estáis limpiando, ya sabéis que estáis cortando la línea de la estrella, si no lo hacéis muy rápido. Y la línea de la estrella, durante 30 segundos, que tú estás limpiando con un pañito y secándola la lente, pues no está siendo impresionada en el sensor, va a haber un salto. Vas a hacer una estrella intermitente. Una no, todas. Luego también, pues claro, como enfoco, como encuadro, tienes el tiempo que dura un relámpago. Cuando cae un relámpago, pues tú mira más o menos, que no cortes nada importante en la escena y dejes suficiente espacio en el cielo para, bueno, no todos caen en el mismo sitio, no todos se van a ver igual. Hay que hacer muchas fotos y ver. Lo que sí que recomiendo es que cerréis bastante el diafragma, pongáis un F8, un F11, y eso os va a permitir, en vez de captar un solo rayo, captar 8, 9, 6, 5, ISO 100 y F11, por ejemplo. Un solo rayo no iluminará bien la escena, pero la suma de luces de 3, 4, 5 rayos, además puede ser espectacular. Yo me acuerdo una vez en que al blanque con diapositiva venía una tormenta y cuando estaba a unos 800 metros cayendo los rayos, acumulé unos 12 rayos con un filtro de densidad neutra. Claro, el aspecto de la foto era un mazo de rayos, que haya un mazo de rayos, de 12 rayos, dentro del encuadre. Suena ser espectacular. Cuanto más os la jugáis en este tipo de circunstancias, si triunfáis, la foto es espectacular y si no, pues lo habéis intentado. Podéis aportar luz, no aportar luz, pero si no aportáis luz, que el elemento está muy bien recortado contra el cielo. Así que se vea solo medio árbol contra el cielo en sombra, no es nada. O os acacháis mucho y el árbol se recorta muy bien contra el cielo, o está en el borde de una ladera, o tenéis que aportar luz para separar los elementos del encuadre. Vamos a ver un protocolo de qué podemos hacer para la primera salida nocturna, basada en 10 pasos. Lo primero, como os decía, localizar dónde está el encuadre, dónde voy a ir. Me planto allí, monto mi equipo, el equipo básico, la cámara y el trípode, y determino mi encuadre. Miro muy bien las esquinas, cuánto cielo dejo, que no te parezca que el cielo sea pequeño, la proporción de cielo, el espacio del cielo que sea pequeño, porque no va a estar vacío, tú lo ves negro, pero lo va a estar y no es estrella girando. Entonces sé generoso con la proporción de cielo, porque ahí va a haber giro, movimiento, entonces busca una proporción agradable. Este estabiliza muy bien el trípode, es una exposición de 8 minutos, pues que no se mueva, no lo toques, que no se pegue con otro trípode, que venga un señor ahí a cortar la exposición y te mueva tu cámara. Y bueno, ya usamos la linterna para ver ese encuadre, qué es lo que hay en el encuadre que no estoy viendo, si no hay nadie exponiendo, claro. Y para enfocar de forma precisa, puedo utilizar un láser o si tengo la linterna, pues enciendo la linterna, tiro de zoom, ya sabéis cómo se enfoca con un zoom, vamos a la focal máxima, enfocamos con precisión y volvemos a la focal que voy a utilizar. Está la forma correcta de utilizar un zoom. Pienso cuánto tiempo voy a exponer, a qué diafragma, con qué ISO, puedo hacer la prueba de la reciprocidad, como habíamos dicho, con un ISO muy alto y viendo qué va a suceder, ajustar el flash, poner los parámetros, oye, aún no tengo soltura, voy a tirar en automático, a F8, ISO 200, bueno, nos preparamos. Y ya me preparo para la exposición. Levanto el espejo, que no es necesario en una exposición larga, pero es una buena rutina, porque haciendo paisaje a un octavo de segundo, un quinceavo de segundo, sí, lo debo hacer. Entonces, bueno, por costumbre o si no queremos, pues no lo hacemos. Comienza la exposición, se apagan las linternas, todo el mundo está de acuerdo que vamos a empezar a exponer. Posición B, bloqueo el cable disparador. Si he levantado el espejo, atención, porque el primer clic va a levantar el espejo. No estoy exponiendo, que no os confundáis, porque mucha gente está, llevo seis minutos, no, no he empezado. Va a bloquear el espejo, el espejo ha vuelto a caer, y ahí no se está haciendo foto, y tu luz está apagada, y aquello no va. Pam, levanto el espejo, y pam, empiezas a exponer. Siguiente. ¿Voy a iluminar? Sí. Bueno, pues llega el momento de iluminar. He tenido que tomar alguna referencia del encuadre, para decir, de columna a columna, vale. Pues no me puedo meter dentro, porque si disparo un flash ahí dentro, pues saldré yo. Bueno, pues desde fuera de la columna, ilumino. Cuanto más me angule con la cámara, mejor. Ya sabéis que está a unos 45 grados, me permitirá tener bastante volumen. Cuanto más cerca de la cámara, luz más plana, más color, pero menos relieve, menos profundidad. Cuidado con la luz piloto del flash, los cigarrillos, las luces pequeñitas que van encendidas, que no se pasea por allí, y luego sale una línea roja. ¿Eso qué es esto? Tu colilla, canalla, apaga el cigarro, no te pasa eso. Claro. O la luz del flash. Menos mal que no tenemos intermitentes. Yo he visto fotos muy bonitas de intermitentes en los coches, de estas, bueno, imaginaos, una curva de la carretera. Entonces viene un coche con los intermitentes. ¿Qué pasa? Que cuando ves la foto, es luz, para luz, raya, para, raya, medidas. Te regla, ¿eh? Porque claro, el intermitente tiene una cadencia, se enciende y se apaga. Y el tío este como ha ido frenando, pensando, uno, dos y tres. No, es el intermitente, claro. Bueno, cambiamos de posición si es necesario para iluminar desde otros ángulos, cortamos la exposición y esperamos al resultado. Si es una cámara digital, lo vamos a ver enseguida. Y podemos aplicar aquellos procesos de síntesis y análisis. Sobra algo, hay alguna imperfección, he enfocado en el lugar correcto, lupita a las esquinas, atención al color, el balance es el adecuado, he mezclado bien, he encontrado el complementario cuando los he mezclado. José, perdona. Sí. ¿Es conveniente cerrar el ocular para las tomas nocturnas? El que puede, sí. Con las cámaras clásicas, yo las he comprado de segunda mano, en Inglaterra me las traían muy baratitas. Y cuando llegaba aquí, pues eran cámaras que estaban, pues a lo mejor, muy baqueteadas. La esponjilla, esta que lleva el ocular, que aísla, que la luz no entre al pentaprisma y luego al plano focal, estaba muy gastada. Claro, se lo descubrías cuando alguien encendía la luz detrás. Bueno, pues se puede hacer un test, que es hacer una foto del suelo a plena luz del sol, exponiendo bien el ocular al sol. Es decir, que la luz del sol al alcance el ocular. Si haces una foto del suelo, vas a ver si hay algún tipo de luz parásita ahí, si te ha entrado luz por el ocular de atrás. Si es así, te puedes fabricar un cacharrito que se pone, una telita que se engancha en el, donde va el flash, y taparte con una telita ahí, por si alguien enciende una luz detrás, o hay luz parásita, o pasa un coche, o cualquier cosa así. O hay cámaras que llevan como un segundo obturador en el visor, un obturador de visor. Cuando bajas una palanquita, pam, y se cierra, y por el visor ya no puede entrar luz. Conviene, conviene. Es un buen consejo. Bueno, este es el Telamón. Creo que hemos ya visto una imagen del Telamón al principio del todo. Es un barco que está avarado en Lanzarote. Aquel que le guste ver el naufragio, que vaya. Que vaya, yo me perdí el naufragio del American Star, y todavía me doy coscorrones con las paredes cuando puedo. Y, bueno, pues fijaos el espectáculo. Podéis hacer nocturnas. Lo que estáis viendo es luz parásita, es decir, ni siquiera tenéis que pensar. La luz ya está allí puestecita. Son polígonos industriales que yo creo que los han puesto allí cuando vio en el barco. Por un polígono aquí con esta luz. Alguien fue allí y lo dirigió todo. Y algunas sugerencias para acabar. Si lleváis un segundo cuerpo de cámara, pues esos 30 minutos de exposición podéis aprovechar para hacer otro encuadre o una extracción de ese encuadre original o una variante o un making of de cómo estáis haciendo las cosas. Ojo a las baterías. Las baterías de las cámaras de gama media se van enseguida, y más si la noche es fría. Hasta 8 baterías solía llevar yo y a veces no llegaban a completar una noche entera de trabajo. Si la pantalla de enfoque de vuestra cámara, si vais a disparar en fotografía clásica, con negativo, diapositiva, se podían cambiar en muchas la pantalla de enfoque. Y existen unas pantallas que se llaman Beat Intent Screen. Entonces, a través del ocular estás ganando tres diafragmas de iluminación, de visión. Entonces, prácticamente con noche de luna estabas viendo casi de día. Estabas viendo muy bien qué había en el encuadre. Pues, interesaros a ver si es posible cambiar esa pantalla de enfoque, porque yo lo hice y se veía muy bien. Después, la larga exposición en diapositiva, pues, testar un poquito algún carrete de cómo va de grano cuando pasas determinado tiempo, la temperatura de color cómo se afecta, qué filtro corrige las dominantes de las ciudades, de los tubos de las ciudades, y el fallo de reciprocidad. Es decir, si cada cinco minutos tienes que compensar dos, por ejemplo. Las ópticas tienen que ser de muy alta calidad, porque la óptica casi siempre va a estar a diafragma muy abierto. Fijaos también en esto, ya hemos hablado de ello, pero fijaos, si de noche puedo hacer una foto a f1.8 con todo nítido, ¿por qué de día tengo la sensación de que tengo que utilizar f22? ¿Por qué no estoy enfocando donde debo? Porque estoy enfocando muy lejos, y delante me parece desenfocado, y diafragma, y diafragma, y diafragma. Hay que saber dónde enfocar, esto ya hemos hablado. Hay que enfocar bastante cerca del primer plano para maximizar la profundidad de campo. ¿Yo qué he hecho? Pues, como trabajo mucho en cursos, y no me gusta esperar a que todo el mundo acabe para hacer yo la siguiente, y no me gusta que los demás tampoco lo hagan, ni molestar, lo que he hecho es que en mi objetivo me he fijado de día, ¿dónde está esa posición? Tú miras a través del objetivo de día, de un angular, y hay una posición en la que parece que todo está nítido. Todo, parece que desde los 2 metros y medio, 3 metros, según la focal, obviamente, parece que todo aparece nítido. Y entonces me he dado cuenta de dónde está. Mira, en la rayita del infinito, un pelín antes, ahí tengo que poner la marca de enfoque. Toda que de noche yo llego al sitio, y vení, ¿te has enfocado? Sí, pero si no has encendido la luz. No, he puesto mi marca de enfoque en su sitio. Con el móvil mismo, digo, aquí, ya aparece todo enfocado. Mientras no haya nada más cerca de esos 3 metros o 2 y medio, entonces sí que tendría que enfocarlo, o mover y compensar un poquito el barril de enfoque, ya parecen bien. Pues esto es un truco que podéis utilizar. Vale, y luego también podéis jugar con el empañamiento. Las lentes se empañan, y eso no siempre es malo. Si es malo, podéis ir limpiando. Ya sabéis que si tardáis mucho, cortáis la línea de estrellas. Y si no, podéis empañar la cosa hecha. Bueno, ojo con las luces traseras de la luna, porque tú estás haciendo tu foto, y luego, ¿y esa cosa que hay en el suelo qué es? La sombra de tu trípode. Catapón. Bueno, pues pasa también. Aquí hemos buscado situar la polar muy en el eje de este hito, de esta roca en el mar, de este bollullo, se llama así, la playa del bollullo, en Tenerife. Y hemos buscado la polar cerca de donde apunta esta forma. Hemos iluminado con flash bastante, y sobre todo la roca, para crear ese volumen. Y vamos a comentar unas poquitas fotos, así muy rápido, para que veáis variantes. Son ya menos cuarto, vamos a parar enseguida. Bueno, luz muy trasera, iluminando con linterna, para no deformar la luna, una linterna de gran potencia, que se nos quedaba sin batería, la pobre, porque éramos en un curso de 20 y tantas personas en varios lotes, creando esas luces arrojadas hacia la cámara, para componer con líneas de fuerza, hacia este olmo, y completando la forma de las ramas, colocando ahí la luna. No es nada difícil de hacer. Muchas veces la dificultad está en saber qué quieres hacer, no en hacerlo. Una vez que sabes qué quieres hacer, pues lo piensas y le buscas solución, para eso nos dieron cerebro. No a todos, pero a la mayoría. Otra foto con luna, con una luz parásita enorme, también de antequera, y buscando también compensar un poco el peso de la escena. La luz no está bien dada, aquí no estaba inspirado, estaría tonto. Aquí la luz más lateral, pues crearía todavía mucho más relieves. La luz mucho más pegada a la roca, sacaría mucho más sombras y más volumen. No sería tan plana. Fotos difíciles, porque esto es un acornoque enorme, es un acornoque gigante. Entonces ya veis que no te puedes acercar, porque si entras en el cuadro STB, desde bastante lejos, todo a golpe de teleflash, te toca pintar la base del árbol, las plantitas de alrededor, la copa... Y luego veis que es una exposición bastante larga, porque hay líneas de estrellas bastante prolongadas, hay girones de niblecitas en el cielo. Esto es un ejemplo de cómo utilizar el empañamiento de la lente en beneficio propio. Estás haciendo la foto, ves que hay una luz muy brillante, y si tú con el dedo lo acercas a la lente, la empañas durante tres segundos y lo quitas, ese empañamiento tarda varios segundos en irse, a veces hasta un minuto en irse. Mientras está empañado, la luz del faro va haciendo esas cosas que veis. Es una forma de utilizar el empañamiento en beneficio propio. Ya visteis también en la sesión aquella en el vídeo de los cazadores, cómo habíamos hecho niebla con un teleobjetivo utilizando el VAO, echas el VAO, según dónde empiezas y dónde acabas, se va a disipar en esa medida, y estás pendiente del efecto que buscas para disparar. Aquí se ha hecho así, se ha acercado el dedo, además hay testigos, aquí hay fotógrafos que estaban allí, y claro, cuando sale el resultado, a mí no me ha salido eso. Tienes que acercar el dedito, si no acercas el dedito y lo empañas, no sale eso. Es muy divertido la fotografía nocturna. Estas son torres para vigilancia de submarinos en Mallorca. Bien, el cielo estaba divertido, veis que ahí el cielo con las luces parásitas parece como un amanecer, y estas son las 12 de la noche. Esto ni lo vamos a ver. Lo vais a tener en el PDF, pero es de nuevo un protocolo todavía más simple, localizar, determinar el encuadre, enfocar, enfocar un poquito delante. Creo que son cosas que sabemos. El tiempo de exposición, podéis llevar la tabla que os va a salir en el PDF, o podéis hacer la prueba de la reciprocidad, como hemos visto. La posición B, iluminamos, cortamos la exposición, síntesis y análisis para mejorar, esperamos un tiempo un poquito y hacemos la foto buena. Bueno, esta fue la foto que tuve premiada en un concurso. Os fijáis en la gran polarización que tiene. A mí no me gusta tanto la polarización. En la diapos se veía bien, es decir, hacer una diapositiva, hacer una fotografía clásica, el soporte ya, pues ese viñeteado no quedaba tan mal. El flash lo que permitía era compensar esa dominante tan cálida de la luna, tan amarilla de la luna, es decir, sacar colores más reales en la parte de la cigüeña y de la roca, que aparece ya, pues, algún detallito más azulito en la roca. Luego se ve que es una exposición muy larga, claro, están las estrellas, está el viento en el árbol. Recuerdo cuando se la enseñó a mi madre y yo todo emocionado. Mira, mamá, lo que me ha salido. ¡Ay, qué lástima! Te la han rayado, ¿no? ¿Cómo que me la han rayado? He tardado tres años en hacer algo así. Y, bueno, fijaos muy bien en el detalle que me molesta a mí. Aquí tenemos uno de esos teitos asturianos. Y detrás hay uno que le han cambiado el tejado. El tejado desde atrás, pues, ya no es tan bonito. Y, claro, cuando aparece la foto y lo ves, ¡Chey! ¿Pero qué le pasa a ese tejado? No me he dado cuenta. Pero si eso es de teja roja. Pues no lo pinto. Si no lo pinto, no existe. ¡Pim! ¡Pum! Lo que no recibe luz, no existe en la noche. ¡Pum! ¡Pum!